hola a todos soy el grunchon y estamos de nuevo en un real después del vídeo partidaza aquella que me costó una barbaridad que sólo hice una por ello casi estaba ya rindiéndome en serio vamos a hacer otra y a ver estamos ya en la última fase se me equivoco del juego o santuario santuario del jugado y fiarles no me puede decir un poco información detalles combate a muertes y aceptar de la misión venga vamos a aceptar y un combate a muerte a ver si me relajo después de que una estoy acordando y la rabia tío me da mucha rabia como la muerte tal cual esta misión son estas panteras siguen siendo muy oscuras tío esto es todo el tema los negris los góticos cabreados vale un disparo era un capullo 2 a casa aquí ya empieza a estar la tiparraca esta casa es la mala malísima el juego sale la comandante en jefa tolón negris por así decirlo esa es a casa tiene nombre de banco a caixa vamos hostia doble al menos mira no man suma un punto bueno no se suma un punto ellos mejor dicho para ella ya había algo importante porque hostia y hay otra detrás a casa me cago otra doble muerte ojo ojo con la casa que estamos ya sacando los dobles muertes donde está el tranis este ha muerto me he pirado me he pirado me he pirado que perra que es tío que perra joder es que van es que van muy juntos tío una pregunta estoy yo solo esta sería mi pregunta más que nada por el marcador no no estoy solo les están disparando que te quejas y bugeadillo y a no coño que aquí hay una hay un tema que te hace inmortal cierto y es verdad que hay un tema que te hace inmortal por eso le estábamos metiendo y hacíamos cosquillas la cosa es esperar a que se le vaya la inmortalidad por así decirlo y entonces meterle con todo lo que uno tiene encima vale ahora sí hombre 13-2 quizás no mataban a mis compañeros porque mi compañero tenía la inmortalidad podría ser maldita casa tío mira hotel o creo que es el otro que estaba encima de ella también es una perraca tío este van a por él van a por él es que van de dos van los dos muy juntitos los cabrones mírala que te estoy siguiendo maldita cerda tío sabes que va con la técnica no de que utiliza cajas es todo el rato ir dando vueltas y más o menos cubrir al compañero así con los dos cuesta más de que los mates 24 toma casa lo sabía o sea es que me gira porque es del palestación está sola hostia que es ese ruido tío vale ese 10 inmortal me aparto o sea digo es ese ruido y visto al tío ya está inmortal yo creo que se me pilla la inmortalidad esa pues maldito sea o sea me piro o sea pocas veces me veréis huir esa es una de ellas contra el inmortal no no mola nada pues más bueno que sea hasta hace polvo vale creo que ya ha oído bastante de él vale ahí hay uno dos que ojo de cuando la lucha me cago en hija de perra me ha respawneado y me han maldita cerda tío mira perraca madre perra vida vale aquí arriba está mi compañero creo que debería pegar un poco más al compañero aunque bueno vamos 26 5 lo que decir pesáis por libre no nos no se nos da mal porque aún así yo cuando digo que están mira tío es que van pegados lo malo de ir pegados es esto que si te pilla el inmortal hace polvo a los dos hostia me cago vale están vale están ahí arriba o te lo que te dan vale alguien ha pillado inmortal este tío con el ruido de la inmortalidad eh coño que la he pillado yo ahora están mirando arriba a la a la derecha en la esquina inferior del hay superior derecha este tío está aquí pues no la ha pillado la perra esta pero me sale marcador me sale marcador de cuanto le queda me piro 28 segundos tío es el número es el número de muertes que he hecho yo a ver tío me estoy liando con el marcador ahora mismo estoy rayando con el marcador eh no es a mi compañero ah estoy estresando me estoy rayando tío ahora diré a ver si es mi número de muertes o que es eso si es mi número de muertes nunca me había fijado en ello la verdad es cuanta peña he matado ni más ni menos mucosidad vale ahí he visto a alguien pirarse mírala estás en la espalda 31 muerte de 37 es decir mi compañero es un poco un paquete no pero hombre me da bien porque así sé por dónde disparan parán mírala no te pires hombre toma bailecito hombre toma bailecito a la porra ojalá mira 33 ahora sí aceptar misión a ver qué cartas tengo escuadrón 2 droides mejores vehículos de momento a ver qué es esto detalles combate a muerte aceptar misión tal cual a la porra no creo que me resulte muy difícil un combate a muerte excepto el final que a casa al final tela eh tiene telilla esta pantalla está chula que también la juego bastante en multiplayer tiene un redentor arriba bueno arriba no ahí delante tiene un redentor perra que me va a masacrar con la arma que tiene tío vale a ver estoy bailando mucho coño me la he cargado he estado bailando muchísimo pero más que nada porque tenía mejor arma y aquí sale el redentor y aquí te lleva aquí arriba vale somos más vale vale vamos por aquí p francotirador munición vale hay alguien con francotirador vale el compañero hostia 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 joder vale francotirador de nuevo hay malakai malakai tiene nombre no sé no sé vamos a ello mira aquí se puede como entrar o algo no hostia tío he visto a alguien respawnear y gatillo fácil malakai 2 3 4 mega muerte o sea es mi carga todo el equipo uno tras otro Eso mola Es lo típico, o sea, cuando Tantos están juntitos Y tú vas bastante armado, pues Puede pasar dos cosas, o que te hagan popó O que se le hagas tú a ellos Por ejemplo Dos Tres Muerte múltiple, que es eso Y el último, ¿dónde está, tío? Que están disparando ahí todos y no sé a dónde Estoy a tres De vida He de ir a recargar vida Pero con urgencia No sé ni cómo he hecho el Suicido y me he metido ahí dentro ¿Malita caja? Hostia, pues mira, ya he recargado vida A por munición Bueno, a por munición, a por armas, mejor dicho Ahí dentro, acabo de ver Un reflejo azul, efectivamente Vale Esto es lo que yo quería Doble muerte Venga, va Venga, muerto Otros cuatro Coño Francotirador Hostia En más seguido Yo hacia el Hacia el disparo Así un poco Extraño todo Bueno, veo que la pistolita Cosa que no me mola nada Y ahora ya para adentro Uno fuera Vale Vale, hay dos Tres Oler, tío Mierda, caja Perra, tío Me había quedado sin munición y estaba con la pistolita guarra, ¿sabes? Dios Tres Y uno de ellos con el Liu Damage Vale, ¿no ha muerto nadie? Sí, ha muerto uno de ellos Este, bueno, ¿qué se puede? Intentar una cosa Ahora me voy a raer con la chorrada, pero Nunca me había fijado en esto Muy gracias por el arma A ver Que ahora no hay nadie aquí, ¿o qué? Míralas Hostia, le estamos disparando de tres lados a ese, ¿eh? Vamos Otro menos Maldito tío Venga, otro Esto es lo que quería yo, que saltase Coño, me he dado a mí mismo, tío Vaya estupidez que he hecho Me he coordinado y Vamos a ver por aquí Vamos Y ahora vamos a ir todo el mundo por lo mismo Esta gran antoja ahora recogiendo Armas y tal Vale, yo lo que necesito es vida Vale, perfecto Y con esto ya puedo entrar Vamos ya ¿Qué? ¿Está bien? Dos Malita caja, tío Oh Cinturón escudo Y Yuda Mie cago A mí me pareció ver un Yudama, chavé A la porra Me la quiero sacar yo ¡Me cago! Sabe que se ha cao Jester La última muerte En fin, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Que vaya bien Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música